Les quiero decir, estimados amigos y amigas, que nos complace reunirnos una vez más en este encuentro anual para compartir abrazos y reafirmar nuestro afecto mutuo. La vida nos ha unido en torno a una vocación común, el periodismo, a menudo referido como el cuarto poder. Personalmente nunca me ha gustado y he sido partidaria de esta denominación, porque es ese poder que de alguna manera nos sugiere vanidad y superioridad, desviando así el verdadero propósito del periodismo, que es servir con diligencia al prójimo, a veces sacrificando nuestro propio interés en favor del viento humano. El periodismo implica negación, generosidad, desprendimiento y humanidad. Para que el periodismo cumpla, su verdadera función es crucial que haya reciprocidad por parte del Estado, las empresas mediáticas y la sociedad en general, propiciando oportunidades, salarios dignos, educación de calidad, que son las que todos nos merecemos, ahí incluidos los periodistas. Debemos esforzarnos por dignificar nuestra profesión, siendo fieles a la verdad y manteniendo los estándares éticos. Como el reportera y actual Presidenta del Club de la Prensa de Medellín, siempre he reflexionado sobre las cualidades de un buen periodismo. Hoy más que nunca, es fundamental recordar que al igual que la democracia, el periodismo está lleno de desafíos y contradicciones. Aprendimos desde Chávez Pachinsky que para ser un buen periodista es indispensable ser buena persona. Pero eso no es suficiente. También debemos dialogar con la gente para acertarnos a la verdad. La responsabilidad implica consultar múltiples fuentes, ya que como dijo Pachinsky, toda guerra está vinculada a la mentira. Ambos lados mienten y exageran. El periodismo es crucial para el desarrollo de una sociedad libre y social. Sin embargo, debemos reconocer que la tecnología ha cambiado el panorama. Antes éramos los intermediarios entre el poder y la gente, pero ahora las personas cuentan sus propias historias. Es superativo preservar la credibilidad y la esencia de nuestro oficio, porque como nos lo decía Javier Velázquez, restrejo que uno de los problemas de los periodistas es que no sabemos y no hemos entendido nosotros mismos la importancia que somos en la sociedad. Recordemos que los periodistas no somos meros observadores. Tenemos la responsabilidad de ayudar a los ciudadanos a comprender el mundo en el que vivimos. Esto se logra mediante nuestra visión ética y profesional. En este día de celebración reflexionamos sobre nuestra labor y reconozcamos a aquellos colegas destacados. precisamente hoy, aquí, haremos un homenaje y los honraremos a todos. También traemos a la memoria a esos colegas que ya no están con nosotros. Felicito muy especialmente a todos los colegas que reciben hoy los premios Manuel del Socorro Rodríguez por su calidad. Precisamente por eso, la Junta Directiva, con el apoyo de los asociados, nos asistió. Agrademos a las empresas e instituciones que respaldan nuestra visión en el club de la prensa. Y reconocemos el esfuerzo de la Junta Directiva y de nuestros colegas presentadores. Gracias Felipe, gracias Catalina. Y disfrutemos este día con todos los abrazos, porque así nos lo merecemos. Muchas gracias. Gracias.